Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video de SpeakFast. Soy Francisco y, uy, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a continuar con los phrasal verbs. Y en este caso vamos a trabajar con el verbo throw, que como sabemos es lanzar. Así es, pues te invito a que te quedes conmigo para que aprendas todos los phrasal verbs más importantes que se usan con el verbo throw. Pero antes te invito a que por favor le des like y te suscribas a mi canal para que sigas aprendiendo inglés fácil y rápidamente. Pues bien, no perdamos más tiempo y comencemos con la clase de hoy. Pues bien, como siempre te digo, los phrasal verbs debemos interpretarlos. Esa es la primera. Y la segunda, cuando el phrasal verb consta del verbo, como en este caso throw, y una segunda palabra, los puedes dividir para poner un nombre o un pronombre en el medio. Pero cuando son tres palabras, no son divisibles. Pues bien, vamos a comenzar entonces con estas oraciones para que aprendas a usar throw como phrasal verb correctamente. Veamos la primera. He threw the ball at her. He threw the ball at her. Él le lanzó a ella la pelota o la bola. Pues sí, tu throw at, en este caso, es literal, es lanzar. Claro que sí, fíjate que es un verbo irregular y por eso el pasado de throw es threw. Entonces, he threw, la pronunciación, th, th, como si dijeras Zaragoza, poniendo la lengua en los dientes de arriba. Th, Zaragoza, threw. ¿Ves que es el mismo sonido? So, he threw the ball, no val, ball, y esa L catalana, como si te estuvieras tragando la lengua. He threw the ball at her. No her, no, la en inglés es más cerrada, en este caso. So, he threw the ball at her. Pero, si quieres, puedes comerte la H y dices He threw the ball at her, at her, at her. La T la conviertes en una R suave y, como tienes vocales, puedes tranquilamente decir He threw the ball at her. Y es correcto. Bien, veamos la segunda. I'm going to throw away these shoes, coma, they are old. I'm going to throw away these shoes, they are old. ¿Y qué quiere decir to throw away? Pues, throw away es tirar a la basura, desechar, eliminar. I'm going to throw away. Voy a tirar a la basura, voy a eliminar eso, voy a desecharlos. No me sirven más. So, I'm going to throw, I'm going to throw away these shoes, they're old. ¿Qué quieres dividirlo? Lo puedes hacer. I'm going to throw these shoes away. Perfectamente. I'm going to throw these shoes away. They're old. Son viejos. They're old. They are, lo contraigo y por eso tiene la apóstrofe, they're old. So, I'm, I am, I'm going to, I'm going to throw away, or I'm going to throw these shoes away. Estos zapatos, I'm going to throw these shoes away. They're old. Bien, veamos otro ejemplo. How about throwing in some strings for the guitar? How about throwing in some strings for the guitar? So, to throw in es incluir. Imagínate que estás comprando una guitarra a alguien en una tienda y pues le estás pidiendo algo más. Un regalo adicional, como se dice en algunos países, una ñapa. So, to throw in es como que te incluyen algo de regalo. ¿Y qué tal si me incluyes unas cuerdas para la guitarra? Pues sí, estoy comprando de la guitarra, pues vale, acepto el precio que me das, pero ponme algo para endulzar el trato, para que la cosa sea más atractiva. En inglés se dice to sweeten the deal, endulzar el trato. Y por eso lo he dicho literalmente en español. So, to sweeten the deal, endulzar el trato. Entonces, how about throwing in, incluir o endulzar ese trato con unas cuerdas, sí, cuerdas de guitarra o de bajo. How about throwing in some strings for the guitar? ¿Qué tal si incluyes unas cuerdas para la guitarra? Fíjate que digo strings, no strings. Sí, porque aquí no hay la e-fantasma. No la puedes pronunciar. ¿Y cómo haces para eliminar esa e-fantasma? Pues simplemente une las dos palabras. Some strings, some strings. Porque si digo some strings, al principio, sin querer, vas a colocar esa e-fantasma y dirás some strings, que no queremos que eso pase. Entonces, al principio, une ambas palabras y eliminas la e-fantasma. How about, how about, ¿qué tal si, how about, throwing in some strings for the guitar? ¿Qué tal si incluyes unas cuerdas con la guitarra? Veamos la próxima frase. He was able to score by throwing them off. He was able to score by throwing them off. So, to throw off. ¿Qué es to throw off? Pues, imagínate que estás jugando básquet y intentas quitar de posición o despistar a tu contrario. So, to throw off es despistar o distraer a alguien por unos segundos para poder hacer algo. So, he was able to score by throwing them off. Pudo anotar o pudo marcar un tanto, distrayéndolos o que se descuidaran un poco. Sí, so throw off es descuidar o distraer rápidamente. He was able to. Fíjate que lo digo was able to. No, la L, importante. Y luego la S, como la 1 a la A, la pronuncio como una Z. He was able, he was able, he was able to score by throwing them off. Aquí, como ves, he dividido el phrasal verb y pongo un pronombre. Sí, bien, veamos una más. Pues, imagínate que estás en casa con tu pijama o menos de la pijama y alguien toca la puerta. ¿Qué haces? Pues, te pones algo. You throw algo on. Te pones algo encima, te cubres rápidamente. Pues, cubrirse es to throw something on. O, imagínate, qué sé yo, que estás comiendo en el salón y tienes el sofá lleno de alguna cosa y viene alguien. Pues, pones algo y lo cubres, ¿verdad? You throw something on it. Sí, lo cubres. So, someone, someone is, lo abrevio y pongo el apóstrofe, someone's at the door. Hay alguien en la puerta. I'll, futuro, I will, contraído. I'll throw something on to answer it. Sí, me pondré algo encima para contestarla. Pues, bien, vamos a ver otros phrasal verbs con throw en unos segundos. Muy bien, pues, continuamos entonces trabajando con el verbo throw y sus phrasal verbs. Veamos otra frase más. She threw him out of class for laughing. She threw him out of class for laughing. Ella lo sacó. So, to throw out es sacar. Sacar de clase en este caso. Ella lo sacó de la clase porque se estaba riendo. She threw him, she threw him out of class for laughing. Laughing. Esa G-H le pronuncia como una F. Laughing. So, ves, de nuevo, estoy incluyendo el pronombre y estoy dividiendo ese phrasal verb. She threw him out of, out of. La T, como está entre sonidos vocálicos, la pronunciamos como una R suave. She threw him out of. Y esa F como una V. V-V-V-of. Of. She threw him out of class for laughing. Sí, porque se estaba riendo. Bien, veamos otra más. You're hungry. ¿Estás con hambre o tienes hambre? You're hungry. Let me throw something together really quick. Let me throw something together really quick. So, to throw together es preparar algo. No tiene que ser solamente comida. Pues, algo rápido, preparar algo rápido o unir dos o tres cosas para tener un resultado. En este caso, estamos hablando de comida. So, you're hungry. Let me throw something together really quick. Puedes decir throw something together or fix something up. To fix something up or to throw something together. So, you're hungry. Ha, ha, ha. Hungry. Esa H como si te estuvieras limpiando las gafas o los lentes. You're hungry. Let me, esa L catalana. O, o, o. Let me throw something together. ¿Cómo hace un perro? Really quick. Rápidamente. Really quick. Quick es sinónimo. The fast. ¿Cómo sabes? So, you're hungry. Let me throw something together really quick. Or, let me fix something up really quick. Dos ejemplos para una misma frase. Ahí tienes un bono. Y veamos la última. He was feeling sick. So, he threw up a lot. Yes. He was feeling sick. So, he threw up a lot. ¿Qué quiere decir throw up? Pues, throw up es vomitar o devolver. To throw up. Y el pasado de throw, como sabes, es through. ¿Y cómo podrías decir él ha estado vomitando todo el día? He has been throwing up all day. So, he was feeling. ¿Ves? La I, esta doble E. Como una I muy aguda. Fee. Y luego la I. La pones grave. He was feeling sick. So, he threw up a lot. No sick. Sick. He was feeling sick. So, he threw up a lot. Mucho. Si quieres decir a lot of, si quieres poner el of aquí, tienes que decir a lot of qué. A lot of cars, a lot of food, a lot of people. Pero en este caso, como estamos diciendo, que vomitó, no vamos a decir que vomitó. Es terrible. So, vomitó mucho. A lot. Mucho. Pues bien, espero que con estas frases te sientas muy cómodo a la hora de usar el verbo throw y sus phrasal verbs. Muchos más videos vienen en camino. Quiero darte las gracias por seguirme. Y te espero que le des like y te suscribas al canal. Mi nombre es Francisco y este es Speak Fast. See you next time. Bye, bye. 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 ¡Gracias!